Hola gente hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo un video diferente, no les traigo ni un video de 1 vs 1, ni un video de hcf, hoy les traigo un video de mi modpack folder, que me descargue hace mucho y bueno se los quise traer para que ustedes vean lo que uso yo para pepe, lo que uso yo para hcf y pepe, para podpepe. Por primero tenemos el cpsmod, el que te dice acá abajo el cuantos click por segundo haces, mi click por segundo es 8, el con jitter es 10 o 11 por ahí, y también tengo el keystrokesmod, que acá lo puedes desactivar, poner, después los botones del click derecho y click izquierdo, pero yo lo uso sin, Después los colores los puedo cambiar, esta el blanco, el rojo, el verde, el azul, el amarillo, el violeta y el rainbow que es el que me gusta, mire que hace todos los colores. Y después tengo el armor status, el que aparece ya abajo la vida de la armadura y la espada, después el de las potis, que te marca ahí abajo el efecto de la poción, Después ahí te marca todo el efecto, y también tengo el minimap, acá activar el minimap, ahí lo activo, pero como no lo activo, lo tengo desactivado porque tengo el, el keystrokes, o no sé con mierda se llama, pero bueno, y el minimap puede poner waypoint, todo eso, bolude, y este es mi modpack folder, se lo voy a dejar en la descripción, el link de donde lo saqué, y bueno gente, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, y nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias! Chau! Chau!